Este viernes, como sabéis, porque ya os ha llegado alguna información, se presentará la ruta de la etapa, que me parece que este año ya es la decimoctava edición, si no recuerdo mal. Y además, en esta ocasión, vamos a intentar, por supuesto desde la Administración local, pero también desde la Administración provincial, pues hacerla más relevante porque, como sabéis, va a venir también la feria de primer aceite, del aceite temprano, y eso nos va a hacer revitalizar mucho estos próximos fines de semana la ciudad. A renglón seguido, como sabéis, hay un abanico de posibilidades muy importante que desde los departamentos de juventud, de cultura, de festejos, se están preparando también para las fiestas de Halloween y demás, o de los santos, a mí me gusta más decir de los santos, o sea, bueno, de Halloween, como también se dice. Y es que, aunque tenemos muchas actividades, sobre todo de tipo cultural y de dinamización para el mes de noviembre, ya los esfuerzos más importantes, y si no que me corrija el concejal, se están dedicando ya a la campaña de Navidad, que parece que falta mucho, pero es casi un mes lo que nos queda para ponerla en marcha. Va el Ayuntamiento a marcha forzada con las obras para que estén finalizadas para esa fecha. En fin, estamos concatenando todos los elementos para que este año sea, de nuevo, hagamos un cierre de año muy importante con todas estas campañas. Y, además, ya estamos preparando el inicio del siguiente, porque tenemos que ver las rebajas, tenemos que ver la primavera, que va a venir muy fuerte, según estamos trabajando, y en eso estamos.